El presidente Salvador Sánchez Serén anunció este lunes más cambios en su gabinete de gobierno. Todos son parte de lo prometido por Serén el pasado 10 de marzo en su programa Gobernando con la Gente, a raíz de la derrota del FMLN en las elecciones municipales y legislativas recién concluidas. Con los cambios que voy a implementar, pretendo un estilo de gobierno más ejecutivo y efectivo, de mejores resultados, que vaya al encuentro del sentimiento ciudadano de una mejor calidad en la administración pública. Oscar Ortiz será el secretario técnico de la Presidencia, Adonoren. Roberto Lorenzana será el nuevo secretario de Comunicaciones, desplazando a Eugenio Chicas. Nelson Eduardo Fuentes Menjíbar será el nuevo ministro de Economía, quien se ha desempeñado como director de Política Económica y fiscal de dicho ministro, y Carlos Cáceres va para el Servicio Exterior. Luz Estrella Rodríguez será la nueva ministra de Economía y Tarsi Salomón será el nuevo comisionado para la inversión privada. Felipe Rivas será el nuevo presidente de ANDA, viene del Fovial. La nueva directora de Migración y Extranjería será Evelyn Marroquín, quien estaba desempeñada en la subdelegación centro de la PNC. Con imágenes y reportes de Samuel Doño, este es un informe de LaPrensaGrafica.com.